Vuela, vuela, hojita mía, de este a oeste, por ejemplo, y no olvides un momento tomar el norte por vía. Oye, la apeste que tiene la gorrita roja, eso se la quita. Niño, pero te imaginas tú la grasa del cuero cabelludo, ¿verdad que sí, Luis? El folículo piloso, da tremendo olor fuerte. Bueno, ya, quítame a Erich, porque Erich nos cuenta aquí que hoy recibió... Yo no sé si nada, yo no sé si... Yo no sé, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Dime, dime, si lo digo. Dígame, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, puede decir, puede decir. ¿Ah, hoy no quieres que lo diga? ¿Por qué no? Pero si cuando ellos hablan de mí, ellos dicen toda la mentira que quieren, ¿eh? Lo voy a decir. Señoras y señores, es oficial. Erich Concepción ha recibido, por parte de mis abogadas de BPP Loan Firm, ha recibido una carta de BPP Loan Firm, para que deje la calumnia, la blasfemia y para que deje de estar inventando cosas. La recibió, se la entregaron en su mano, según me confirmaron, mi equipo legal de BPP Loan Firm. Así que, gracias Liz B, gracias Leslie, gracias por el buen trabajo maravilloso que están haciendo. Y no ha sido el único y no será el único. Otros miembros del grupo Taolares Mi Pastor van a recibir o ya están recibiendo en estos momentos las mismas cartas. Siempre lo digo, yo creo en la justicia norteamericana.